El tema de este día es el género plasmodium y el género plasmodium es el causante de la enfermedad llamada malaria. Bueno, a la enfermedad se le conoce también, ¿verdad?, con el nombre de paludismo. Debemos de conocer que los parásitos causantes de la malaria son esporos o arios del orden llamado eucocidida de la familia plasmodidae y del género plasmodium. Existen diferentes especies que pueden parasitar al hombre y a diversos animales. Las especies principales del género plasmodium que afectan al hombre son las siguientes, plasmodium vivax y plasmodium falciparum. Hay otras dos especies que son de importancia regional y estas son plasmodium malariae y plasmodium ovale. Pero se ha reconocido una nueva especie del género plasmodium, esta es la llamada plasmodium noulesi, es un parásito que causa malaria en humanos y en otros primates. Se encuentra en todo el sudeste asiático y es la causa más común de malaria humana en Malasia. Aquí podemos ir observando unos eritrocitos parasitados por plasmodium noulesi. Bien, debemos de conocer de que vamos a encontrar también formas parasitarias, ¿verdad? O sea, los diferentes estadios que vamos a encontrar en lo que es el caso de plasmodium. Y cuando nosotros veamos en sangre circulante este género, vamos a encontrar las siguientes formas parasitarias de las cuales debemos de conocer cuáles son las partes de cada uno de ellos y la morfología que van a presentar. La primera forma parasitaria se llama trofosoito. El trofosoito son aquellos que van a constar de dos partes. Un citoplasma que se va a colorear de azul y un núcleo o cromatina que se va a colorear de color rojo. El citoplasma en los parásitos jóvenes tiene forma de anillo y en los adultos es ameboide o en banda, según sea la especie de plasmodium. Entonces, debemos de saber que cuando nos referimos a la etapa, ¿verdad?, de trofosoito, o mejor dicho, al estadio de trofosoito, vamos a saber de que algunos pueden tener una forma anular, o sea, una forma en anillo, pero van a ver otros que van a tener una forma ameboide y que vamos a reconocer dos partes, un citoplasma y vamos a reconocer el núcleo o cromatina. El espacio sin teñir en el anillo contiene la vacuola digestiva que no toma los colorantes. La cromatina siempre es una masa única y compacta. El eritrocito parasitado puede sufrir deformaciones. Como todo esto, lo que nosotros vamos a hacer en el estudio de plasmodium es observar frotis de sangre, vamos a observar también lo que son las gotas gruesas, y lo que nosotros vamos a ir identificando también son los diferentes cambios que sufren los eritrocitos. Entonces, los eritrocitos que están parasitados, ellos pueden sufrir deformaciones y también pueden presentar granulaciones rosadas. A estas granulaciones también se le va a dar un nombre. Por ejemplo, si la especie es plasmodium vivax y plasmodium ovale, esas granulaciones presentes en los eritrocitos se le van a llamar granulotechufner. En el caso de plasmodium falciparum, esas granulaciones rosadas van a recibir el nombre de granulaciones de Maurer. Y para el caso de plasmodium malariae, esas granulaciones van a llamarse granulos de sieman, que en el caso de plasmodium malariae son difíciles de observar. Ahora bien, otro aspecto a tomar en cuenta. Los trofosoitos adultos de plasmodium falciparum, o sea, cuando estamos refiriéndonos a trofosoitos adultos es porque ellos van a tener una forma ameboide o van a tener una forma en banda. En el caso de la especie plasmodium falciparum, solamente estos se van a ver únicamente cuando sea el caso de infecciones severas. En el caso de plasmodium vivax, en ese caso sí. Vamos a encontrar, ¿verdad?, tanto trofosoitos anulares como trofosoitos ameboides. Muy bien, vamos a ver aquí un eritrocito deformado y que contiene las granulaciones. Esas granulaciones se le llaman de chufner. Por lo tanto, ¿verdad?, esas de chufner hacen referencia, o mejor dicho, las vamos a encontrar cuando sea una parasitación por plasmodium vivax o por plasmodium ovale. Estas que vemos aquí, aquí todo esto son formas anulares. Vean, aquí está el citoplasma, aquí está el núcleo o la cromatina. Y aquí, pues, podemos observar también una forma en banda. Ahora bien, aquí ustedes pueden ver que ese glóbulo rojo está deformado y está lleno de granulaciones rosales. En este caso, es, corresponde a la especie de plasmodium falsíparum. Porque cuando sea granulaciones de Maurer, van a ser que lo vamos a encontrar en la especie de plasmodium falsíparum. Bien, nosotros nos vamos a enfocar más que todo a lo que es plasmodium vivax y a lo que es plasmodium falsíparum, ¿verdad? Porque son las dos especies que nosotros las encontramos en lo que es nuestro país. Las otras dos, ovale y malaria, esas ya son propias de otras regiones. Pasemos a lo que es la siguiente forma parasitaria o el siguiente estadio. Es el llamado esquizonte. Los esquizontes van a ser aquellos que presentan dos o más masas de cromatina según el grado de maduración. Cada masa de cromatina va a estar rodeada de citoplasma. Cuando los esquizontes maduros terminan de dividirse, la cromatina va a estar constituida por un acúmulo de meros oídos, a veces en forma de roseta y con el pigmento malárico de color café en la parte central del parásito. En infecciones por plasmodium falsíparum, se observan esquizontes circulares solo en casos muy severos. Entonces, vamos a saber esto cuando estemos refiriéndonos a los esquizontes. En el caso de los esquizontes, cuando ustedes observen, van a fijarse que en este caso van a ver dos o más masas de cromatina según sea el grado de maduración de este. Y que a medida que ese esquizonte va madurando, van a encontrar que está constituido por un acúmulo de estructuras que se llaman meros oídos. Otra característica es que ustedes pueden encontrar un color café en todos estos eritrocitos parasitados. Ese color café es el llamado pigmento malárico. Ahora bien, vamos a otra característica diferencial de la especie. ¿Qué pasa en el caso de plasmodium falsíparum? Es raro observar la fase de esquizonte. Solamente se observa en lo que son en los casos muy severos. En el caso de plasmodium vivax, ahí sí, es común, ¿verdad? Observar lo que son los esquizontes. Hablemos un poco entonces de los merozoítos, ¿verdad? Que los merozoítos, como decíamos, los vamos a encontrar en los esquizontes maduros. Es de lo que está constituido el esquizonte maduro. Estos, decíamos, son los que van a salir del esquizonte maduro por ruptura del eritrocito para luego entrar cada uno a un nuevo eritrocito. Cuando este esquizonte maduro se rompe, libera merozoítos y estos merozoítos son los que entran a un nuevo eritrocito. Estos merozoítos tienen una forma oval, tienen un tamaño de 1.5 micra de longitud por 1 micra de diámetro. Van a tener una membrana que está formada por dos capas y por dentro de la capa interna vamos a encontrar unas estructuras que se llaman microtúbulos. Esos microtúbulos son los que sirven de citoesqueleto y son los que le van a dar la rigidez al parásito, así también como la forma al parásito. Estos microtúbulos se originan en unas estructuras llamadas anillos polares apicales. En el extremo apical vamos a encontrar unas estructuras que se llaman roptrias. Esas roptrias son dos masas alargadas que se unen entre sí formando un conducto hacia el exterior. Este conducto está rodeado por los tres anillos polares. Las roptrias están rodeadas por unas estructuras llamadas micronemas. Así que las roptrias y los micronemas son dos estructuras que juegan un papel importante en la entrada del merozoíto a las células del huésped. En el citoplasma está el núcleo central y las organelas. ¿Qué tipo de organelas? Vamos a encontrar la mitocondria que rodea principalmente al cuerpo esférico. Además, abundan los ribosomas. Ahora bien, veamos aquí en esta imagen. Esta imagen corresponde a un merozoíto. Es decir, así es la estructura de un merozoíto. Recordemos, estos merozoítos son aquellos que salen cuando se rompe un esquizón de maduro. Y que cada uno de ellos son los que van a ir a infectar a un nuevo eritrocito. Ahora bien, decíamos que habían dos masas alargadas. Estas son las llamadas roptias. Estas estructuras que vemos aquí son los micronemas. Aquí tenemos lo que es el anillo polar. ¿Verdad? Aquí están los anillos polares. Aquí tenemos los microtúbulos. Estos son los microtúbulos. Esta es la mitocondria. Este es el cuerpo esférico. El citoplasma. El citostomo. Aquí está el citostomo. Y aquí tenemos el núcleo. A partir del citostomo, se origina la vacuola digestiva. Que desplaza lateralmente el núcleo y las organelas. Esa es la función que tiene, ¿verdad? El citostomo en lo que es este merozoito. Veamos el siguiente, la siguiente etapa. El siguiente estadio. Y es los gametocitos. Los gametocitos ya van a ocupar casi todo el eritrocito. O puede ser que estén libres de los eritrocitos. Constan de un citoplasma voluminoso de color azul que contiene pigmento malárico. La cromatina se puede presentar, ya sea como una masa única o alguna vez difusa, según el sexo del gametocito. Aquí vamos a tomar en cuenta estos aspectos, ¿verdad? Cuando estamos nosotros ya hablando de los gametocitos, debemos de saber que estas pues ya son la forma sexuada que presenta el género plasmodio. Entonces, cuando nosotros hablemos de macro gametocito, el macro gametocito es la hembra. Cuando nosotros digamos micro gametocito, vamos a hacer referencia al macho. Ahora bien, ¿cómo voy a poder diferenciar yo microscópicamente un macro gametocito o un micro gametocito? En primer lugar, cuando hablemos de macro gametocito, en este caso la cromatina se observa de una forma compacta, o sea, está condensada. Cuando veamos un micro gametocito, ustedes van a poder fijarse que esa cromatina está difusa, o sea, está dispersa en todo lo que es ese gametocito. Para el caso de plasmodium vivax, ustedes van a fijarse también que estas fases de gametocitos van a presentar una forma redondeada. ¿Qué pasa en el caso de plasmodium falsíparum? En este caso, esos gametocitos tienen una forma alargada, o una forma de media luna, o una forma de banana. Luego van a encontrar este cuadro, donde están las características diferenciales, tanto para plasmodium vivax como para plasmodium falsíparum. En el caso de plasmodium vivax, el editrocito parasitado se observa hipertrofiado, está deformado, está pálido, y hay presencia de granulaciones de Chufner. Puede haber una infección múltiple, pero es raro. Veamos en falsíparum. El tamaño es normal de ese glóbulo rojo y la infección múltiple es frecuente. ¿Qué significa infección múltiple? Que esos eritrocitos pueden presentar de una, en el caso de trofosoitos, en el caso de trofosoitos ustedes pueden observar que puede haber más de un trofosoito en el interior del glóbulo rojo. A eso se refiere infección múltiple. Y hay presencia de granulaciones de maure. En el caso de trofosoitos jóvenes para plasmodium vivax, tienen una forma grande con forma anillada. En el caso de plasmodium falciparum son pequeños, ocupan una sexta parte del eritrocito y presentan la característica de poseer doble cromatina. Es decir, vamos a ver dos núcleos en esos trofosoitos. En el caso de trofosoitos adultos, para el caso de plasmodium, un trofosoito adulto en plasmodium vivax va a ser grande, va a ser ameboide, ocupan dos tercias de las partes del eritrocito. En el caso de plasmodium falciparum, un trofosoito adulto rara vez sale a la sangre periférica. Veamos los esquizontes. Los esquizontes en plasmodium vivax son grandes, ameboides, presentan pigmento malárico y originan 16 merozoitos. En el caso de plasmodium falciparum, presentan pigmento malárico, pero estos solo van a estar presentes en la pínsera. Por eso es que decíamos anteriormente que no vamos a observar esquizontes en sangre periférica cuando se trata de plasmodium falciparum, exceptuando casos severos. Y originan más de 16 merozoitos. Gametocitos. En los gametocitos para plasmodium vivax van a ser esféricos, verdad, redondos, como decíamos. Hay abundante pigmento malárico y también se observan granulaciones. En el caso de plasmodium falciparum, la forma es en semiluna y también con presencia de pigmento malárico. Observemos en esta imagen las diferentes o los diferentes estadios que presenta plasmodium. Vamos a ver aquí un eritrocito parasitado por plasmodium vivax. Aquí vamos a observar una forma en anillo. Vean, ahí está el citoplasma y ahí está el núcleo o cromatina. Que como nos decía la teoría, el citoplasma se observa de color azul y la cromatina se observa de color rojo. Veamos aquí ya una forma de un anillito, verdad, también aquí está el citoplasma, aquí está la cromatina. Aquí pueden ir observando ustedes también otra forma de trofosoínto. Aquí se puede notar bien la forma en anillo, pero aquí ya va tomando una forma ameboide. Aquí está la cromatina y aquí está lo que es el citoplasma. Y las granulaciones, verdad, que ya sabemos que se llaman de chufna. Aquí vamos a ver también otro trofosoínto, donde también va adoptando una forma ameboide. Ese citoplasma ya no se observa, verdad, detalladamente esa forma anular. Ahora bien, empecemos a ver un esquizonte. En el esquizonte ya está cromatina, está dividida. Aquí puedo ver yo dos masas de cromatina y el citoplasma pues ya va presentando una forma irregular. Este es un esquizonte temprano, un esquizonte inmaduro. Aquí ya podemos ir notando que ese citoplasma está más irregular y aquí ustedes pueden ir viendo que están esas estructuras que son los llamados merosoítos. Veamos aquí, aquí hay un esquizonte maduro, verdad, y aquí pueden ustedes ir viendo los merosoítos. Vayan notando también que entre va avanzando lo que es el estadio, verdad, esa forma casi va ocupando lo que es todo el glóbulo rojo. Ahora veamos aquí, veamos aquí un gametocito. Aquí va un gametocito ya formándose. Aquí podemos ver un gametocito hembra, o sea, un macro gametocito con la cromatina compacta o condensada. Y aquí hay un micro gametocito que es el gametocito macho. Pueden ver ustedes que esa cromatina está dispersa, verdad, está difusa. Veamos ahora en el caso de plasmodium falcíparum. Vemos aquí un eritrocito sin parasitación y aquí vemos ya el caso de los trofosoítos para plasmodium falcíparum. Noten esto. Falcíparum tiene una característica y es de que muchas veces se observan formas marginales. Aquí hay un trofosoíto, pero está en la localización marginal del glóbulo rojo. Vean el citoplasma y ahí está la cromatina. Noten aquí que los trofosoítos son más pequeños. Aquí vemos ya una forma anular y aquí podemos ver una múltiple parasitación. ¿Qué otra característica? Aquí hay trofosoítos con doble cromatina. Característica que presenta plasmodium falcíparum. Vemos aquí otra forma anular y aquí podemos ir viendo una forma ameboide, que es raro, ¿verdad? Aquí estamos viendo un trofosoíto también con un citoplasma ameboide. Ahora bien, empecemos a ver un esquizonte. Aquí está el esquizonte. Ya sabemos que lo que tiene en el interior son meros ojitos. Otro esquizonte. Y aquí pues ya está un esquizonte maduro. Ahora noten aquí la característica de los gametocitos. Aquí tenemos un gametocito hembra. Una forma, ¿verdad? De semiluna. Y la cromatina está compacta. Un gametocito macho en la cual la cromatina está difusa. Y eso ahí que ustedes ven como color amarillo, pues ahí es una representación de lo que es el pigmento malárico, ¿verdad? Que se observa café. Aquí podemos ver presencia de pigmento malárico. Ahora bien, veamos en sí ya una lámina, ¿verdad? Ya real en un frotis de sangre. Ustedes van a notar aquí que adentro del glóbulo rojo es donde nosotros vamos a buscar los diferentes estadios. A excepción del esquizonte, ¿verdad? Y a excepción también de lo que es el gametocito. Aquí pueden ver ustedes está la forma anular. Vemos el citoplasma y vemos aquí en la cromatina. Veamos aquí en esta. Aquí todavía viene siendo un trofosoíto ameboide. Y aquí podemos ver los diferentes, ¿verdad? Las diferentes formas que ustedes van a observar esos trofosoíto. Algunas veces pueden verse así. Aquí está el núcleo. Aquí está la cromatina, el citoplasma. Vean aquí las diferentes formas que pueden adoptar lo que son los trofosoíto de plasmodium vivax. Y esta, pues, es una gota gruesa, ¿verdad? Decirles que plasmodium, los reportes de plasmodium son uno de los más complicados, ¿verdad? Que tenemos nosotros en el área de parasitología. En el caso del frotis, ustedes podían ver que como no había una lisis del glóbulo rojo, era, pues, más fácil observar ese estadio, ¿verdad? De trofosoíto en el interior del glóbulo rojo. ¿Qué pasa en este caso? Vean aquí. Esta es una gota gruesa. Noten la diferencia. Aquí yo no puedo observar detenidamente lo que es el glóbulo rojo con sus características, sino que aquí, pues, ha sido lisado. La ventaja que tiene esta es que si la parasitemia, ¿verdad? Ya es baja, como en la gota gruesa se analiza una mayor cantidad de sangre, pues, es más fácil observar, ¿verdad? Parásitos si la parasitemia es baja. Entonces, vean aquí. Aquí está el trofosoíto. Ahí pueden ver el citoplasma. Y aquí está el núcleo o cromatina. Bueno, veamos aquí otros frotes. Aquí ya hay un esquizonte. Vean ya el tamaño. Ya cubre casi la mayor parte del glóbulo rojo. Y aquí, pues, ya es un esquizonte maduro. En el cual, aquí, si ustedes pueden ver, esos merosoítos están fuera, ¿verdad?, de lo que es el glóbulo rojo. Aquí vemos también un esquizonte maduro de Plasmodium bimax. Veamos estas imágenes. Aquí vemos trofosoítos. Trofosoíto también. Aquí hay un trofosoíto también ameboide. Aquí, ahí podemos ver, aquí está la masa de cromatina. Esta es otra forma ameboide. Y aquí está una forma anular. Veamos esta gota gruesa. Aquí yo ya puedo decir que tengo un esquizonte maduro. Le vemos aquí los merosoítos en el interior. Y los gametocitos. Vamos a observar aquí un gametocito que tiene la forma redondeada. Y aquí ustedes ven que la cromatina está difusa. Igual aquí, cromatina difusa, forma redondeada. Por lo tanto, son unos microgametocitos. Veamos en el caso de Plasmodium falciparum. Recordemos que Plasmodium falciparum, sus trofosoítos son más pequeños. Aquí veo trofosoítos. Aquí está toda la parasitación. Vean este otro frotis lleno de trofosoítos también de Plasmodium falciparum. En los cuales puede observarse la múltiple parasitación. Veamos esta gota gruesa que nos muestra también trofosoítos de Plasmodium falciparum. Y aquí vamos a observar los gametocitos. Totalmente diferentes a como los mirábamos en Plasmodium vivas. Desde que yo veo esta forma anular, yo puedo, perdón, la forma en semiluna, yo puedo decir este es un gametocito de Plasmodium falciparum. Noten aquí, noten aquí que la cromatina está compacta. Por lo tanto, este es un macrogametocito. ¿Qué pasa aquí? Aquí está difusa. Por lo tanto, es un microgametocito. Aquí pueden verlo más detallado. Aquí está una cromatina difusa. Aquí la veo compacta. Aquí pueden ver el masculino y aquí está el femenino. O sea, masculino, microgametocito y femenino, macrogametocito. Igual, aquí vemos, ¿verdad?, la gota gruesa. Entonces, sepamos diferenciar cómo se observa en una gota gruesa y cómo se observa en un frótis de sangre periférico. Pasemos a los ciclos de vida. En el caso del género Plasmodium, van a existir dos ciclos diferentes. Va a haber un ciclo de vida que se va a desarrollar en el mosquito. A ese ciclo de vida que se desarrolla en el mosquito, le vamos a llamar esporogónico. Este es un ciclo en el cual habrá una reproducción sexual. Y va a haber otro ciclo que se efectúa en el hombre en el cual va a haber una reproducción de tipo asexual. Y en este caso se le va a llamar esquizobónico. El mosquito es en esta parasitosis un huésped definitivo. Y en el hombre, un huésped intermediario. Recuerden los conceptos. Es definitivo si en él se llevan a cabo fases sexuales. Y es intermediario si en él se llevan fases asexuales. Muy bien, veamos cómo comienza este ciclo esporogónico. El ciclo esporogónico se efectúa en las hembras de mosquitos del género anófeles. Solo la hembra es la que tiene la capacidad de poder infectarse. La hembra es la única que se alimenta de sangre. Entonces, estos mosquitos hembra se van a infectar al ingerir sangre de una persona que tenga los parásitos sexualmente diferenciados en macho y hembra. Es decir, llamamos respectivamente microgametocitos y macrogametocitos. O sea que aquí tenemos la fase infectante de ese vector. La fase infectante va a ser los microgametocitos y los macrogametocitos. Ahora bien, una vez que ya ingirió lo que eran estos gametocitos, estas formas exuadas van a entrar en el estómago del mosquito. Una vez que entran al estómago del mosquito, estos microgametocitos van a comenzar un proceso llamado de exflagelación. ¿Qué pasa en el proceso de exflagelación? La cromatina se va a dividir en varios fragmentos, alrededor de 8. Se va a localizar en la periferia del parásito y va a originar unas formas flageladas llamadas microgametos, que al liberarse van a buscar unas células femeninas para fecundarlas. Los macrogametocitos van a madurar y se van a transformar en macrogametos. Estos macrogametos van a estar listos para recibir un microgameto que lo va a fecundar. Entonces, vayan viendo. El microgametocito y el macrogametocito, ellos sufren una maduración, se transforman en microgameto y macrogameto. Ambos van a fusionarse, o sea que esas cromatinas van a fusionarse y van a conformar el llamado huevo o cigote. Este huevo o cigote se va a transformar en una célula alargada y móvil, que se va a llamar oquinete, la cual penetra la pared del estómago del mosquito y se va a colocar entre la capa epitelial y la muscular. Este oquinete va a crecer y va a formar el ooquiste. Este ooquiste es redondeado y en el interior de este ooquiste va a ocurrir una división de su núcleo y el citoplasma y van a constituir una gran cantidad de filamentos llamados esporozoítos. Este ooquiste va a estallar y va a liberar esporozoítos. ¿Qué va a pasar con estos esporozoítos? Van a diseminarse. Vamos a recortar esto. Vamos a recortar, ¿verdad?, de que la fase infectante para el mosquito va a ser microgametocitos y macrogametocitos. En el queso gónico van a ver dos etapas. Estas dos etapas son la preeritrocítica y la etapa eritrocítica. Veamos en qué consiste la etapa preeritrocítica. Esta etapa inicia con la penetración de los esporozoítos a los hepatocítos. Entonces, dentro de cada hepatocito que es parasitado, ahí se va a formar el esquizonte tisular primario que está constituido por múltiples núcleos con su correspondiente citoplasma. Este esquizonte va a madurar, va a deformar la célula hepática y después de seis a doce días se va a romper. Entonces, cuando este esquizonte se rompe, va a liberar miles de merozoítos tisulares. Estos merozoítos van a ir a circulación y van a estar listos para invadir los eritrocitos. En el caso de plasmodium vivax y plasmodium ovale, alguna forma se desarrollan muy lentamente en el hígado y pueden permanecer latentes por varios meses. Y a estas formas latentes se le llama inozoítos y son los que producen las recaídas. Entonces, muchas veces dicen, y que volvió a recaer otra vez de plasmodium. Pero lo que pasó es que quedaron esos hipnozoítos, ¿verdad? O sea, quedaron esos merozoítos ahí latentes, ¿verdad? En el hígado. Y por eso es que se dio una recaída. Eso se le llama inozoítos. En este caso, los merozoítos, que eran procedentes de esquizontes tisulares, invaden los eritrocitos. En donde, inicialmente, toman una forma anillada, denominado trofosoítos. Estos trofosoítos, al madurar, adquieren una configuración irregular. Y es aquí donde nosotros decimos la forma ameboide. Los trofosoítos utilizan la hemoglobina para su nutrición, aprovechando la globina de la célula, de la cual queda como producto residual el pigmento malárico o hemozoína. Que decíamos, ¿verdad? Que ese pigmento malárico es lo que nosotros vamos a observar de color café, oscuro. Al dividir su cromatina, se constituye el esquizonte. Este esquizonte madura toma forma de roseta, llamado así por la distribución de los fragmentos de cromatina, el citoplasma y el pigmento malárico. Plasmodium falciparum realiza la formación de esquizontes en los eritrocitos adheridos a la pared de los capilares viscerales. Es decir, que estos quedan en los capilares de la píscera. Por eso es que no se observan esquizontes de plasmodium falciparum. El esquizonte maduro, al romper el eritrocito, libera el número, ¿verdad?, de merozoítos de acuerdo a la especie de plasmodium. ¿Cada cuánto ocurre esta liberación de los merozoítos? Cada 48 horas, en lo que es plasmodium vivax, plasmodium falciparum y plasmodium oval. Y en el caso de plasmodium malarial, esa liberación, o sea, esa ruptura de esos esquizontes que liberan el merozoítos, ocurre cada 72 horas. Cada una de estas formas del parásito invade un nuevo eritrocito y da comienzo a otro ciclo eritrocítico. ¿Cuáles serían las alteraciones en el eritrocito? En el caso de plasmodium falciparum, parasita eritrocitos de todas las edades. Y plasmodium falciparum da lugar a parasitemias más elevadas. En el caso de vivax, este tiene predilección por lo que son reticulocitos y eritrocitos jóvenes. Por lo tanto, los cambios en los eritrocitos van a ser más intensos en plasmodium falciparum. ¿Cuáles son estos cambios? Una pérdida de la elasticidad. Aquí en este caso, los eritrocitos, como van perdiendo la elasticidad, ellos se incapacitan para mantener la distribución normal en hileras, que semejan pilas de monedas, y por lo tanto, tienen dificultad para poder pasar por los capilares. Hay una citoadherencia también, es decir, que se aumenta la adhesividad al endotelio capilar, porque aquí lo que hace es que se forman unas prominencias en la superficie de la membrana eritrocitaria, y lo cual permite que estos se peguen fácilmente al endotelio. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo se observan en los capilares. El aumento de la fragilidad. Hace que la vida media de los parásitos sea menor y que se produzca una hemólisis, que conduce a una anemia progresiva. Los pacientes con paludismo presentan anemia. ¿Y por qué? ¿Verdad?, porque hay un aumento de la fragilidad, y por lo tanto, se produce lo que es una hemólisis. Hay liberación de toxinas y antígenos, que son las que van a contribuir a la destrucción de eritrocitos parasitados y no parasitados, pero también pueden llegar a ocurrir complicaciones inmunológicas. Hay también alteraciones posteriores al daño eritrocitario, es decir, una vez que se dio el cambio en esos eritrocitos, pueden haber otras alteraciones. Uno decíamos es la hemólisis, ¿verdad? Decíamos que estos pacientes, pues, presentan, ¿verdad?, lo que es una anemia, y esto es debido a lo que es, ¿verdad?, la hemólisis. Pero también esta anemia es la que va a producir una anoxia, ¿verdad?, o sea, una falta o una disminución de oxígeno en las células. Un bloqueo capilar. ¿Por qué? Porque los trombos de eritrocitos taponan capilares, y también esto viene a contribuir a que exista una anoxia y al daño tisular. Alteraciones en los órganos lapísceras se pigmentan de color oscuro. ¿Por qué? Esto ya lo sabemos, ¿verdad?, que es debido al pigmento malárico. Y esto más que todo ocurre en las células del sistema retículo endotelial. Este hallazgo es más notorio en los siguientes órganos. En el vaso, en el caso del vaso, está moderadamente aumentado en el paludismo agudo, o sea, de que hay un aumento de tamaño del vaso, la consistencia está blanda y rojo oscuro. El hígado, el daño hepático es progresivo y puede llegar a la insuficiencia, especialmente en las infecciones por plasmodium falcíparum. Otro también, ¿verdad?, es la médula ósea muy afectada, y en el caso del cerebro, el compromiso del sistema nervioso central es propio de plasmodium falcíparum. Por eso es que plasmodium falcíparum es más grave que plasmodium vivas, ¿verdad?, porque causa lo que es la malaria cerebral. En un paciente muerto por malaria, se observa macroscópicamente el cerebro edematoso, congestivo, se ve de color gris por el pigmento malárico, y se observa que hay bastantes hemorragias petequiales. Otro órgano también que puede sufrir complicación son los riñones, específicamente por las especies de plasmodium falcíparum y plasmodium malariae. En este caso, cuando hay afectación de riñón, hay un aglomerulonefritis, aumento del tamaño del órgano, y también, ¿verdad?, lo que es la pigmentación oscura. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? En el caso del paludismo, el cuadro clínico característico se resume básicamente en escalofrío, fiebre y sudoración. Todo esto va asociado a una anemia, a una leucopenia, y posteriormente a un esplenomegalia. El periodo de escalofrío. Antes de que se inicie un acceso febril, se presenta un periodo de escalofrío. Aquí, el paciente siente una sensación de frío intenso en todo el cuerpo, hasta que llega a un temblor incontrolado. Esta duración de este periodo es aproximadamente 15 minutos, aunque raras veces puede llegar a más de la media hora. Una vez pasa este escalofrío, pasamos a lo que es el periodo febril. A medida que la temperatura asciende, el escalofrío cede hasta desaparecer. La temperatura puede llegar hasta 41.5 grados centígrados, con aparición frecuente de delirios y convulsiones en el caso de los niños. Después que pasa este periodo febril, pasa al periodo de sudoración. Después de la fiebre, en forma brusca, se comienza a sudar profusamente y la temperatura cae. La cefalea desaparece y el paciente se encuentra somnoliento y con sed. La enfermedad tiende hacia la cronicidad, es decir, un estado que se caracteriza por periodo de latencia, con etapas de recaídas o recrudescencia. Ya vamos a ver en qué consiste una recaída y qué significa recrudescencia. Una recaída es a la sintomatología, es decir, vuelven otra vez a aparecer los síntomas de malaria. ¿Por qué aparecen? Aparecen porque, recordemos que quedaron inozoitos hepáticos, principalmente en la especie Plasmodium vivax. Esa es una recaída. Una recaída se debe a que reaparecieron otra vez merozoitos procedentes de inozoitos hepáticos. Entonces, los síntomas pulpieron otra vez. Y una recrudescencia es la presencia de síntomas causados, pero por el aumento de la parasitemia circulante después de un periodo de dos a tres semanas, cuando esta era tan baja, que no permitía el diagnóstico microscópico. Un ejemplo. Vienen ustedes, hacen una gota gruesa, hacen un frotis, y observan que la parasitemia es baja, ¿verdad? Observan que hay poco, ¿verdad? Presencia de parásitos. Pero luego, vuelven los síntomas. Y ustedes vuelven a hacer de dos a tres semanas, ¿verdad? Después de que hicieron la primera frotis y la primera gota gruesa, vuelven a hacer estos dos procedimientos, y observan de que la parasitemia, ¿verdad? Vuelve otra vez. Está alta nuevamente. Y esto es la recrudescencia. Aquí, pues, tenemos, ¿verdad? Lo que decíamos de los esquizontes, que quedan formas latentes en el hígado, y que estos son los llamados inozoítos. ¿Verdad? Aquí está el esquizonte. Este esquizonte se rompe, libera merozoítos, y estos merozoítos son los que quedan ahí latentes. Y por eso es que se da una recaída. Vuelven a aparecer esos síntomas. El diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer un diagnóstico de plasmónica? Primero, hay que hacer un diagnóstico diferencial de las siguientes enfermedades. Fiebre amarilla, fiebre tifoidea, fiebre recurrente, pielonefritis, tuberculosis, hepatitis, abscesos hepáticos, dengue, leishmaniasis visceral, y procesos sépticos. Luego, se hace un examen microscópico. El examen microscópico aquí, lo que ustedes van a hacer es buscar parásitos circulantes. Se puede hacer en cualquier momento. Aunque algunos recomiendan el periodo afebril, o sea, cuando no hay fiebre. ¿Por qué? Porque es aquí cuando está ocurriendo el ciclo eritrocín. Y pues en esta etapa, es más fácil encontrar los parásitos en los glóbulos rojos. El examen parasitológico se hace por gota gruesa o por un extendido de sangre, teñidos con los colorantes derivados del Romanovski, es decir, Jimsa, Grite, Leishman, o puede ser también la coloración de Fiebre. En la sangre circulante se puede encontrar toda la forma del ciclo eritrocítico, inclusive locametocitos, con excepción de los esquizontes de Plasmodium falsífero. Esto que nos quede claro, si nosotros hablamos de Plasmodium vivax, ahí vamos a encontrar trofosoítos, trofosoítos ameboides, vamos a encontrar esquizontes, esquizontes jóvenes, esquizontes maduros, vamos a ver merosoítos sueltos también, y vamos a ver gametocitos redondeados. En el caso de Plasmodium falsífero, lo más frecuente es encontrar las formas anulares, formas ameboides, era raro, acordémonos, ¿verdad? Más que todo, solo en casos severos, al igual que esquizontes, solo en casos severos. Entonces, en Plasmodium falsífero, es más frecuente observar trofosoítos y, verdad, trofosoítos anulares y los gametocitos en forma de media luna. La gota gruesa. La gota gruesa es el método convencional para el diagnóstico de malaria, bien sea como método único o combinado con el extendido en sangre. ¿Por qué debe ser combinado con el extendido? El detalle es de que si yo no tengo experiencia en la identificación de Plasmodium, una gota gruesa, recordemos, aquí se eliza el glóbulo rojo y, por lo tanto, si yo no tengo experiencia, puede ser que pase desapercibido, verdad, o no logre observar ninguna fase. En el caso del frotis, era más fácil porque lo íbamos a ver en el interior del glóbulo rojo. Se recomienda leer la gota gruesa con objetivo de inmersión y buscar parásitos en 100 campos, o sea que nosotros vamos a examinar 100 campos. Toda esa gota que nosotros vamos a hacer, nosotros la vamos a revisar completamente. ¿Por qué sin campos microscópicos? Equivale a examinar 0.25 ml de sangre. La gota gruesa es un procedimiento más eficaz que el extendido. ¿Por qué? Porque si la parasitemia es baja, me va a permitir visualizar mayor número de parásitos. ¿Por qué? Porque se va a examinar una mayor cantidad de sangre. Aquí es necesario alisar los glóbulos rojos para poder permitir la visualización de los parásitos. Como los eritrocitos se han destruido, no se puede establecer la relación con el parásito. Es decir, como el glóbulo rojo está destruido, ustedes no pueden decir este glóbulo rojo está hipertrofiado, este glóbulo rojo está de tamaño normal, ni tampoco van a poder observar lo que son, ¿verdad? Las características definidas de esos parásitos en el interior del glóbulo rojo. La observación de trofosoitos pequeños en anillo como única forma sugieren infección por plasmodium falcíparum. Es decir, que si yo al ver un frotis de sangre o al ver, ¿verdad?, una gota gruesa y solo veo formas de trofosoitos pequeños en anillo, yo puedo decir que tengo a plasmodium falcíparum. La presencia de trofosoitos y esquizontes orienta hacia el diagnóstico de otras especies. Ahora bien, la característica morfológica que presenten los gametocitos son los que van a completar el diagnóstico en la gota gruesa. ¿Qué tal si yo veo trofosoitos pequeños en anillo y veo gametocitos y los veo en forma de media luna? ¿Eso me va a completar el diagnóstico que tenemos a plasmodium falcíparum? El extendido, veamos qué nos dice del extendido o frotis, ¿verdad? Este método facilita la observación del detalle morfológico de los parásitos y su relación con los eritrocitos. Por lo tanto, me permite confirmar con mayor certeza la especie de plasmodium porque yo puedo ver la relación del glóbulo rojo y puedo ver bien definida la fuente del parásito. Pero, el detalle es que si la parasitemia baja, el examen puede ser negativo, mientras que la gota gruesa, como se examina una mayor cantidad de sangre, en este caso sí, puede ser positiva. Aquí vemos la gota gruesa. Aquí, pues, esto lo vamos a ver nosotros más adelante en el laboratorio. En la práctica de la explicación vamos a ir viendo cómo es que se hace, una gota gruesa. Aquí vemos que se está haciendo una asepsia con un algodón empapado de alcohol y luego se funciona de una forma rápida, una forma firme con una lancera. Luego se procede a colocar una gota de sangre en lo que es la lámina portaobjeto y aquí vean ustedes que se hacen, se toman dos gotas. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud, fíjense, está recomendando que en la misma lámina vaya un frotis de sangre y también vaya la gota gruesa. Y es mejor trabajar de esta manera porque si yo no tengo experiencia, el frotis me va a orientar más fácil, ¿verdad? A buscar esa forma parasitaria. Y aquí vemos cómo quedan los dos, la gota gruesa y aquí está la par, el frotis. Una vez yo dejo secar eso y luego procedo a explicar lo que es la coloración. Aquí lo vemos ¿verdad? en forma individual. Aquí vemos un cerebro con pigmento malárico, unos vasos sanguíneos cerebrales bloqueados por parásitos, un hígado con pigmento malárico, un paciente con una esplenomegalia, también un paciente que hay una de patoesplenomegalia, aquí vemos ¿verdad? un vaso, vean el vaso cómo está aumentado de tamaño y la prevención de la malaria. La prevención pues se basa en fumigaciones, se basa en el uso de mosquiteros, el uso de repelentes también. Y aquí pues les quedan unas láminas para que ustedes estudien, vayan viendo la característica y vayan ustedes ¿verdad? ubicando qué tipo de estadio puede ser. igual aquí pueden ver aquí en la especie si yo aquí los pongo a identificar especies vemos que es plasmodium falcíparum noten aquí las características que decíamos ¿verdad? diferenciar. Aquí vemos una gota gruesa y también es una parasitación por plasmodium falcíparum vean que todo esto está lleno solo de trofosoítus. aquí veo uno con dos núcleos aquí hay uno chiquito ¿verdad? esto es lo que me va a orientar. ¿verdad? ¿verdad?